Guerrillas cotidianas somos un colectivo que trabaja con procesos artísticos y feminismos porque creemos que las intersecciones, los nexos y las contradicciones pueden generar potencialidades y así producir transformaciones muy potentes desde el rototidiano hasta el infinito y más allá. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de un complejo sistema de producción, que es mucho más fácil de lo que parece, que tiene que ver con transitar lugares agotados para poder investigar, en el sentido de nosotros necesitamos por laboratorios con participantes desde los que generamos reflexión y también con proyectos de mediación desde los que abarcar lugares más amplios. Lo que nos interesa mucho son las contradicciones que se producen una vez que se ha analizado la norma y la práctica cotidiana. O sea, ese desnivez, bueno, ese espacio que no existe pero que opera en nuestras vidas, que está entre la norma, por ejemplo, para decir, la heterosexualidad subinogatoria y la realidad social vivida que decía una teórica feminista. Ese espacio es el que nos interesa especialmente. ¿Para qué? Para investigar ahí, sobre todo, las posibilidades y los puntos de fuga y los hackeos sobre los que podemos intervenir y posibilitar nuevas realidades. Por eso, los procesos artísticos nos resultan especialmente interesantes porque comparten herramientas y, sobre todo, material bruto, por así decirlo, con los procesos feministas contemporáneos, como por ejemplo, los cuerpos, la biografía, las objetividades, la identidad, etcétera, todo esto totalmente contextualizado y situado. Pero bueno, esas interconexiones entre los feminismos y los procesos artísticos contemporáneos nos parece que tienen, para otras, que es un lugar especialmente productivo y fértil para generar procesos de reflexión. Como los que hemos estado desarrollando en esta residencia de pensamiento que nos ha posibilitado Historia Colectivo A, Vivao, y Paraíso y Lata de Fin, que no olvido, en los que hemos estado investigando sobre el tema de los espacios. En concreto, veníamos desde una investigación sobre los espacios públicos, privados, íntimos, sobre sus conexiones y dicotomías, y en este caso hemos estado investigando sobre los espacios informales. Nos interesa especialmente como feministas y desde los procesos artísticos, desde los procesos informales, en el sentido de que son aquellos espacios invisibles que no se cuentan cuando te preguntan ni siquiera por el proceso, que no se cuentan como sitios productivos, en un sentido poco mercantilista, productivo en el sentido de fértil, que no se cuentan ni siquiera como tiempo de trabajo, ni como tiempo de... es tiempo otro, ¿no? o de diversión o de otra cosa.